¡Portem, bitch down! ¡Portem, bitch down! Y después González, bueno, un poquito de mala fortuna al intentar despejar, se marcó en propia portería. Bueno, vamos a ver todo esto, vamos a ver todo esto. Decir que este partido, bueno, pues hay algunos puntos que me gustaría comentar. Por ejemplo, se jubilaba el empleado de la chapela, don Pedro Echeverría, que era el encargado, entre otras cosas, de recibir al equipo rival, siempre con una sonrisa. Y también de hacer la foto esta típica con los niños, ¿no? Cuando salen al campo los jugadores. Bueno, y otra cosa que me gustaría comentaros es que Íñigo Martínez cumplía 200 partidos con la camiseta Churi Urdín. Así es que, bueno, muchas felicidades a los dos. Y, bueno, vamos a dar paso al gol que nos trae aquí, ¿no? A este vídeo, a este remembering the goal, goles de la Real Sociedad. Cada jornada vamos haciendo uno, cada jornada de Liga, cada jornada de Copa, y espero que cada jornada de Europa el año que viene. Así es que, bueno, vamos allá. Un día no me llenco era el encargado de arbitrar este partido. Y vamos con ese golito. Vamos a ver, ese balón ahí, el interior del círculo central, balón largo. Va a intentar llegar el de Jury. Tiene velocidad, potencia, centro. ¡Qué gol! ¡Gol! El golazo de Juanme, que está en un momento, de hecho, como la Real Sociedad, absolutamente dulce. ¡Qué gran carrera de Jury por el flanco izquierdo! El centro y la sonrisa de la Real Sociedad, la sonrisa de Juanme. Ahí tenéis la acción repetida. William José enviando el largo. Llega Jury, tiene espacio, tiempo. Y cómo ataca el balón para colocarlo con violencia lejos de Pau Torres. Gran momento de Juanme. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Pero Jury Selección, yo no sé cuántas asistencias lleva ya este lateral izquierdo de la Real Sociedad. Madre mía, vaya, vaya desborde, vaya, vaya, vaya todo. Bueno, y este era el gol de que os hablaba. Que González se marca en propia portería al intentar despejar ese balón. Bueno, un poquito de mala suerte. El centro de Álex López que se le intentaba poner atleto más. Y bueno, pues González llega bien, intenta despejar con su pierna izquierda. Pero no lo consigue y el balón acaba entrando en la portería. Bueno, nada más chicos. Aquí lo dejamos. Uno a uno. El cómpluto general. 4 a 2 a favor de la Real Sociedad. Pasamos de ronda. Nada, a pelear por esa champion. Y muchísima suerte. Ya sabéis que podéis dejar ahí vuestro like. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. ¡Agur, agur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!